Báilala, báilala suavecita Desde lo muy alto, porque abajo está que quema Fuego Candela desde el sabor Juanaco Localicen a su bailarín preferido desde aquí arriba ¿Con cuál seguimos? dice Fidel, ¿con cuál seguimos? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos desde Soy Youtuber S.B. Y ahí se viene, se viene, se viene la siguiente canción Y es el otro combo también Bonito, bonito todo, miren qué bonito Así se vive aquí desde la Plaza Libertad Un combo por un lado, un combo por el otro, ya está El combo Libertad también ahí al final Y así está de llena la Plaza Libertad desde un sábado en San Salvador Sábado, junio, llegó con alegría y sabor Y el combo se viene con todo lo bueno de nuevo ¡Eh, eh, eh, huepa, 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 sabor, muévalo! Saludos a todos desde lo muy alto del mundo El ladrón, bajemos ¿Cuándo le suena? Yo si no le quede Bailemos ¿Qué es lo que pasó? Ven, ven, ven A tu suelo, ven Pero ven, ven, ven Eso Pero ven, ven, ven A robarme Cántela rico Eso Yo no voy a decir Y verás lo que pasó Que se desmayó Ayer ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sandrita cantando Ladronzuelo! ¡Ahí estamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sandrita cantando Ladronzuelo! ¡Para ustedes! ¡Abrazos! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! ¡Saludos! ¡Bendiciones!